Dijeron por ahí, que se anduve en Dubai Si tú eres flaquita, te paso la raya Gordita y placa, como el oro y la plata El mágico maicillo, pero toda sonrita Demasiado pasada de guapa Me gusta la de San Benito Me gusta la de Hacienda Vieja Me gusta la de Poterillo Me gusta esa de nombre Jesús Esa nena hermana Jesús En el nombre Jesús Le pido por todos pa' que tengan vida alegre Tomemos queridos Pequela de México No se quedan atrás Mujer pues plana Que son hermanas Que son bien guapas Hermosas chulas No eres bella Y conocido Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dijeron por ahí, que se anduve en Dubai Si tú eres flaquita, te paso la raya Si eres gordita lo ponemos high Arriba la cama, abajo el sky High five Baby no me digas Bye, que me gusta Cómo me entretiene Hey, en la lista En la limosina Baby te pones así bien tremenda En la esquina me gusta Cómo venderte la vida Tu cuerpo a mí me estremece Que eres tiqueña No importa Baby tú sabes los meses Pasan pero sigo dando Dándote duro perreando Baby con este estilo Tú sabes que es contigo No vamos así ¿A dónde estemos? No importa Baby llamame Tírame un whatsapp Bordita y flaca Como el oro y la plata El maíz con maicillo Pero todas son ricas Demasiado pasadas de guapas Me gusta la de San Benito Me gusta la de Hacienda Vieja Me gusta la de Poterí Me gusta esa de nombre Jesús Esa es mi hermana Jesús En el nombre Jesús Le pido por todo Pa que tengan vida libre Como hemos querido Como hemos querido Y quiero un coraje Que se anduve en Dubai Si tú eres plaquita Te vas a agarrar Si eres gordito Nos pone mojada Arriba en la cama Abajo el escala Tómelo, tómelo, tómelo Woof Tómelo, tómelo, tómelo Ah Tómelo, tómelo Llévelo más Pa que mueren Pa que miren igual Te gustan como te agarro de allá Me gusta tus pelo Como te lo halo Baby Tu sabes como te lo agarro De droero regalo todo lo que doy Te puedo Me hiciera un coraje Que Steve vendo y Grey Si tú eres vaquita Te paso la rap Si eres gordita No podemos mojar, arriba en la cama, abajo en el sky Tómelo, 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 tómelo Tómelo, 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 tómelo La productora, Shani Pem Shai Koo, Norhali